En la estación de policía del Rosal desde el mes de enero del año 2017 cuando se empezó la implementación del Código Nacional de Policía, la ley 1801 durante los seis primeros meses, hasta el 30 de julio del 2017 se realizó la campaña y la implementación del código de forma pedagógica el cual realizamos 15 comparendos de forma pedagógica y también se realizó las diferentes reuniones y campañas de entrega de volantes a toda la comunidad del municipio con el fin de que conocieran el código y su implementación una vez ya desde el 31 de julio del 2017 a la fecha hemos realizado la implementación y la aplicación del código logrando la aplicación y hemos generado un total de 58 comparendos a los diferentes comportamientos contrarios que la comunidad se han cometido siendo esto uno de los artículos los cuales la comunidad más infringe que es el artículo 27 que dice que es el artículo que trata sobre las riñas las amenazas, las confrontaciones de las personas por lo cual en el municipio estos problemas, estas situaciones, estos comportamientos contrarios se generan más que todos los fines de semana de igual forma también el portar armas cortopunzantes es uno de los comportamientos más contrarios que han cometido la comunidad y se le ha aplicado el comparendo también tenemos el artículo 140 este estamos hablando del comportamiento del consumo de los comportamientos de consumo de bebidas alcohólicas en espacio público también la realización de necesidades fisiológicas en vía pública siendo esto uno de los comportamientos que también los fines de semana se nos afectan toda vez que pues el consumo de bebidas alcohólicas genera que se nos altere se nos genere un poco más de incremento en estos comportamientos de igual forma este comando de estación al mando del señor intendente Wilson Montenegro hemos estado socializando, tratando de conocer nuestros requerimientos ciudadanos y darle ese manejo en primer lugar sobre la mediación policial que es uno de los medios que utilizamos con la intención de que la comunidad voluntariamente lleguen a un común acuerdo de sus comportamientos o de esas discrepancias que tienen entre comunidad de igual forma este comando de estación y los funcionarios policiales estamos haciendo una invitación a toda la ciudadanía Rosaluna a los que visitan y a los que aún viven aquí en el municipio para que cumplamos con este código nacional de policía hasta ley 1801 para que tratemos siempre de que nuestros conflictos los solucionemos de una forma pacífica, con tolerancia, para que cumplamos y estos comportamientos contrarios, los que acabo de resaltar también sean un poco conscientes la gente y tómese a conciencia de no tomar en las vías, de no tomar en los parques de no fomentar la riña, de tratar y prevenir con tolerancia de solucionar sus problemas, los mayores problemas que se presentan acá en el municipio también quiero resaltar que hay uno de los comportamientos y es un consejo a toda la ciudadanía Rosaluna y a quienes residen aquí el no comprar, el no portar, el no tener elementos celulares hurtados toda vez que ya hemos tenido casos de procedimientos judiciales por receptación y por el hurto por personas que se han realizado incautaciones por hurto de celulares que portan celulares hurtados o no soportan su propiedad